Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven la banda, que se forme un concierto Que me canten canciones rancheras y alegres pa' ver si despierto Que me lleven canciones que me traigan licor Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Y al sonar la tambora, los invito a tomar Esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Que me lleven canciones que me traigan licor Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Y al sonar la tambora, los invito a tomar Esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Que me lleven canciones que brotan desde el corazón Que me lleven canciones rancheras y alegres pa' ver si despierto Oh, 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 oh Gracias por ver el video